Hola amigos, bienvenidos a su canal y esto es Hexatlón México. Estamos viviendo los últimos días de esta temporada y con la salida de Maki González, vaya que las redes explotaron. Y bueno, la mayoría de nosotros como fans del Hexatlón queríamos ver la reacción que tuvieron los azules y por supuesto también los rojos. Por un lado, los azules quedaron devastados por la salida de este atleta y bueno, ellos mencionaban que se sentían muy confiados. El pensar que fácilmente Maki le ganaría a Paulina, mientras que Pau dentro del equipo rojo reconocía que desde su punto de vista Maki era la más completa del equipo azul. Así es y bueno, yo creo que yo también coincido con el punto de criterio de Paulina. Para mí, la atleta más completa y por supuesto la que era fuerte a coronarse como campeona de esta temporada es precisamente Maki González. La más polémica también yo creo que se llevaría este título, pero bueno, el día de hoy vimos a unos azules demasiado preocupados, aunque sabemos de que les irá bien en este programa. Y por supuesto que llegarán más azules a esta recta final, pero Koke sobre todo reconocía la grandeza de la resistencia roja. Y como él mencionaba, decía que bueno, creo que el nombre les va muy bien. Por otro lado, Tania está muy preocupada por lo que puede ocurrir con Ramiro. Inclusive por ahí Antonio Rosique le mandó una indirecta diciendo que ella en su deporte pues tiene que concentrarse al máximo. Y que solamente son segundos que lo separan de una derrota o de un triunfo y que por supuesto tiene que dejar de preocuparse, ya que por ahí vimos a Tania inclusive llorar no sabiendo lo que ocurriría con Ramiro. Aunque también esta azul mencionó que saldría con todo para que su gran amor no estuviera en riesgo de eliminación y al parecer lo va a cumplir. Así es señores, así está la situación con la salida de Maki y esta por supuesto inundó las redes sociales con historia en apoyo de sus fans. Pero también por ahí exhibió uno que otro rojo mencionando de que ella bueno es realmente una reina y al parecer sus seguidores están con todo apoyándola porque se volvió tendencia. Así es señores y es que por un lado fue el gran triunfo de Paulina pero por otro también fue la gran derrota de esta azul. Aunque sin lugar a dudas Maki ya sentó una historia dentro de esta temporada y sabemos que también es histórica por lo que hizo dentro de la primera temporada. Pero vamos a seguir al pendiente de Maki González y por supuesto como estará en la siguiente que ya está casi a la vuelta de la esquina. Y sin lugar a dudas yo creo que esta azul hará nuevamente un gran papel y tendrá un gran desempeño ahora como una estrella dentro del Hexatlón. Déjame aquí tu comentario, suscríbete a nuestro canal, activa la opción de notificación, no se te olvide darle manita arriba a nuestro video, ayúdame a compartir. Yo me despido pero regresaré con la recta final del Hexatlón MX. Hasta la próxima. Chau.